La impresión DTF ya tiene rival, y en este video te voy a mostrar el nuevo método de impresión para este 2024. El FTS 100% digital es un nuevo método de impresión desarrollado y patentado por Sumiprint. Este sistema innovador elimina muchos de los problemas del DTF, ofreciendo una solución más estable, eficiente y hasta un 40% más económica. Y lo podrás hacer tanto con plotters de gran formato, como con impresoras pequeñas de sobremesa. Veamos cómo funciona cada uno de ellos. Podemos entender este sistema en 5 puntos clave. El primero es la innovación en tintas. El FTS no utiliza tinta blanca, sino una tinta transparente especial. Esto evita los comunes problemas de taponamiento de cabezales, aumentando la estabilidad y reduciendo interrupciones en la producción. Esta tinta transparente se encargará de capturar el polvo adhesivo. La segunda es el uso de papel en lugar del film, lo que reduce costos, reduce el impacto ambiental y elimina la estática que causaba problemas en el DTF, disminuyendo la contaminación por residuos de adhesivo indeseados y mejorando la calidad del estampado. Seguramente te estás preguntando, si no lleva tinta blanca, entonces ¿cómo logramos el color blanco y el poder cubriente? Esto nos lleva al tercer punto. Y la respuesta es la magia del polvo adhesivo de Sumiprint. Este polvo contiene pigmentación blanca integrada, proporcionando colores súper vibrantes. Y ya no tendrás que preocuparte por obtener un máximo poder cubriente en el blanco, este polvo lo tiene resuelto. El cuarto punto me voló la cabeza, y seguramente a ti también, y son los efectos especiales, ya que Sumiprint ofrece varios polvos adhesivos, incluyendo opciones para efectos metálicos, neones, tintas que cambian de color con la luz o la temperatura, y más efectos que se irán lanzando en el futuro. Esto amplía enormemente las posibilidades creativas, y quiere decir que podrás darles distintos efectos especiales a tus estampados, simplemente cambiando el polvo adhesivo. El quinto punto es su facilidad y practicidad de uso. El transfer, una vez impreso y aplicado el polvo, pasa por un horno. El calor fusiona el adhesivo con la tinta, preparando el transfer para su aplicación en la prenda. La fijación se realiza a 180 grados durante 15 segundos, y el papel se retira en frío, resultando en un acabado suave y duradero. Y para aquellos que buscan impresoras de pequeño formato, el FTS 100% digital es igualmente accesible, adaptándose a impresoras tipo EcoTank de 6 canales, incluyendo CMYK y tinta transparente. Le dirás adiós a los problemas ocasionados por la tinta blanca, y por fin podrás fabricar tus propios transfers de forma accesible y estable. En resumen, el FTS 100% digital no solo aumenta la estabilidad y versatilidad, sino que promete una reducción de costos de producción de hasta un 40% más barato comparado con el DTF. ¿Qué opinas de este sistema FTS 100% digital? ¿Realmente crees que le dé batalla a la impresión de DTF? Escríbeme en los comentarios qué opinas acerca de esto, y si tienes más dudas, no olvides escribirlas, y las iré respondiendo poco a poco. No, pásale, pásale ya, dale.